Hola y bienvenidos a Gourmet Hunters. Mi nombre es Claudio Comella y recuerda, esto es el show del vino del comercio y bebercio en estado puro. Estamos con Joan Oguet. Joan Oguet en su masía, en su finca. Es una finca pairal esto, no? Sí, una casa pairal, una finca grande de 300 hectáreas y de cinco siglos de historia. Los canfechas, los fechas estuvieron aquí en el siglo XV ya, durante cinco siglos y a principios del siglo XX los abuelos Oguet compraron canfechas. Somos la tercera generación de Oguets aquí en Canfechas. Y a mí lo que más me sorprende de Canfechas, una de las cosas que me llega al corazón, y ahí va adentro, pam, el review, es su vino, su espumoso, Corpinat, que es Oguet de Canfechas Brunature 2012. Y vamos a probar esto, porque yo esto, cuando me formaba como sumiller, un día se me ocurrió ir a gastarme los primeros dineros, la primera panoja que tenía, a Rosel de Canfavas, que descanse, tres tías Michelin, y en el aperitivo me ofrecieron una copa de cava, en ese momento era cava, ahora es teo Corpinat. Sumiller me ofreció este vino y me quedé maravillado. Yo no sé cómo llegaste, ¿cómo lo hiciste? No, bueno, no, mira, eran los principios, en el año 84 hicimos la primera botella de espumoso, y bueno, intentes hacer buenos vinos, y los presentas a los restaurantes más relevantes, ¿no? Y tuvimos mucha suerte con Jaime, que estaba en el recaudo de Canfavas, y a Santa María le encantó, y pues normalmente cuando llegabas al recaudo de Canfavas, te servían una copa de Uguet. Esto es un Brut Nature, luego tiene una versión en Brut, de mis bañada, ¿vale? Recordar, sin licor. Despedición, el Brut Nature, exacto. Todo bien seco, hasta tres gramos, que puede ser azúcar residual propio que hay en el vino, ¿no? Sí. Y, bueno, ¿qué es lo que tienen que encontrar aquí la gente? No sé, bueno… Básicamente estamos en Canfesh, estamos a 400 metros de altura, y aquí la parallada se da muy bien. Es el 60% del cupaje, la parallada. Es una variedad muy fina, muy elegante, no es intensa, pero es elegante. Después hay un 30% de macabeo, que da frutosidad, y un 10% de pinot noir. La pinot noir es nueva tinta, que a veces se usa en los espumosos, porque da sedosidad. Y siendo un Brut Nature totalmente seco, no tiene ningún tacto metálico, es sedoso, es muy elegante el paso por boca. Para los que sois bebedores de cava, y digo cava, sí, no sé, no es cava, escorpinat, pero los que sois bebedores de espumosos, que tenéis la mente ahí clavada en lo que es antiguamente el cava, ese bebedor clásico, si eres bebedor de los cava clásicos, no cava es que hablan sobre la fruta, ni cava es que hablan sobre autólisis. Recordad, ¿eh? Sergi Colet, los vinos de Colet, las que penebes, hablan sobre la fruta. Los vinos de Jaume, por ejemplo, hablan sobre el concepto más de autólisis. A mí tus vinos me recuerdan un poco el estilo, un poco digo porque no me gusta comparar, porque no estamos aquí para juzgar, pero sí a nivel hedonista, cuando bebo, me recuerda el estilo a la filosofía, filosofía a nivel del concepto de producto en boca, de los vinos de Recaredo, porque es un concepto que es seco, que es recto, que hay acidez, y es muy bien entendido para que es bebedor clásico de cava. No, no sé, tiene estas partes almendradas, en boca, anisadas, no sé si aquí trabajas con un poco de magia, de vinos de reserva. No, la magia viene de las viñas, que son todas de casa, de este clima, y de la parallada, que es muy elegante, y quisiera poder añadir el concepto del gas, ¿no? Como que es un 2012, hace 7 años, que están dentro de la botella el gas, muy bien disuelto. De manera que cuando abrimos la botella, poco a poco el gas se va encontrando, y va formando burbujas para salir afuera, pero son muy finitas, en boca es como una mousse, refrescante, no es nada agresivo, y eso vale la pena. Ya sabéis, bebedor de cava porque yo soy un fan de las burbujas, muero o mato por las burbujas, desde aquí Jean Pettersen, en Jerez, él decía que tenía montillado en las venas, que tengo burbujas. Esto, hostia, repaso gastronómico, no sé, se me ocurren platos gastronómicos, pero tampoco tan gastronómicos, te haces esto un rodaballo a la espalda, a la brasa, como hace en el norte, en Getaria, los pescados que sean grasos, grasos se necesitan, grasas ahí, tienes lubina, tienes rodaballo, incluso puedes entrar en cabracho, esto es perfecto, y es extensión, es recto, es la burbuja, es la crianza, da la crianza, y ahí lo tienes, y sin más, nos despedimos desde aquí. Gracias, eh. Gracias.